Bien, pues seguimos con Javier Munarrez y su primer sitio donde salir a comer, bien, ¿no? Sí, un sitio además donde lo que estábamos hablando de la frase salir a comer, que hay sitios donde hay gente que prefiere el salir y gente que prefiere el comer, pues el restaurante que vamos a hablar hoy, bueno, que en realidad son dos, es un claro ejemplo de lo que es buena comida, comida tradicional, comida murciana, el restaurante es El Caldero y están desde, ¿hace cuántos años, Marisa? Aurora, perdón. Sí, pues estamos desde en la calle Huertas, estamos desde el año 73, que cambió mi suegro, eso, ya llevamos 43 años, y en la travesía de Tellez estamos desde el año, bueno, de octubre del 97, más o menos, ya casi 20 años también. Visto la cantidad de años con la vorágine que hay ahora de aperturas, de cierres, de cambios, demuestra que el proyecto es muy sólido. Sí, la verdad es que sí, es cierto que no andamos en una buena época en todos los sentidos, en el país y en general, pero nosotros debemos de decir que sí, 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 sí tenemos una buena, perdón, sí tenemos una buena trayectoria. En los dos restaurantes, la verdad, tanto en el de Huertas como en el de Tellez, hombre, ha tenido épocas, pero nunca jamás hemos notado un bajón así tremendo de, tanto en clientes como... Yo creo que nuestro secreto es realmente, aparte de evidentemente un trato con el cliente, siempre, siempre el trato con el cliente, un buen trato, es la calidad, la calidad en el producto. Nosotros todo, absolutamente todo, todo el producto lo traemos del Mar Menor, de Murcia, es un restaurante murciano, como... Entonces todo el producto lo traemos de allí, bajamos todas las semanas del año, todas las semanas bajamos de... a la zona del Mar Menor, traemos del pescado, todo lo de la huerta, vinos, todo lo traemos de allí. O sea, todo el pescado proviene del Mar Menor, o sea, ¿no? Todo el pescado, tenemos allí nuestro proveedor, un proveedor fiel, buenísimo, que nos provee para la semana. Nosotros cuando se termina, pues tenemos que volver a bajar, o sea, quiere decir que... y generalmente, o sea... Lo que se llama cocina de mercado, pero en estado puro. Exactamente, en estado puro. No... aquí no, además, ni congelamos, es lo que se gasta la semana. Entonces, ese es el éxito realmente de la calidad, o sea, la calidad, una buena calidad, un buen servicio, y luego... y luego intentar cocinar lo que es una cocina murciana. Nosotros ayer conocimos a unos señores, precisamente dio la casualidad, conocimos a unos señores que... les recomendamos el restaurante, que son de Murcia, de la zona de Cartagena, y nos decían que no habían comido nunca aquí en Madrid. No conocían un restaurante, habían comido en varios sitios y no lo conocían, entonces les recomendamos precisamente el caldero, ¿no? Porque les estuvimos explicando que en nuestra casa es eso, intentamos traer un trocito de Murcia aquí a Madrid, ¿no? Y es eso, es la manera de hacer los arroces. Nosotros tenemos una cocina muy casera, todo, los postres, los postres también son todos caseros, y bueno, ese es el éxito. Luego el trato siguiente... Una pregunta te voy a hacer, no sé si es un mito, ¿no? Muchas veces cuando hablan de arroces alicantinos o así, siempre dicen, bueno, en Madrid es imposible que salgan igual por el agua. Yo siempre lo he oído, nunca sé si es un mito, es alguien que dice, suéltalo del agua y quedo estupendamente... No, no traemos el agua, ¿eh? El agua es lo único que no nos traemos de allí. Esa es la pregunta, sí. No, la verdad es que, vamos a ver, yo creo que el éxito realmente de los arroces es el caldo, evidentemente, el caldo, el fumé, el... vamos a lo mismo, al pescado. Pero ya estamos hablando del fondo de pescado, ¿no? No de lo que es el agua en sí. Bueno, ahí yo creo que el experto está, es mi marido Alfredo, que está aquí, que es el cocinero y el experto en arroces, que yo creo que es el que puede... Cuéntanos el secreto del agua o el caldo, ¿o dónde está el misterio? Bueno, el agua juega un papel, algo importante. Si gestionas bien la materia prima, el agua te va a aportar, pues, un algo más. Es un poco como con las legumbres. La legumbre quiere un tipo de agua y ahí sí que se encallaría, pero en el caso del arroz, lo que participa en el agua es mínimo, no hay tanta diferencia. Hay que tener los dos platos al lado y ser un muy buen experto para poder analizarlo. Pero sí, algo sí. Es más la leyenda, al final sí, me imagino que... Algo sí. Si el caldo de pescado es bueno... Sí, claro, efectivamente. Sí, 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 sí. Cualquier caso, el agua de Madrid es la mejor del mundo, dicen. Y la murciana te puede asegurar, por experiencia propia, que no es la mejor. No, para beber... El agua de costa yo creo que nunca es... Nunca es buena, pero la de Murcia especialmente, jolín, por no decir otra cosa, es un agua complicada. Cualquier caso, yo como no experto en gastronomía y siempre, pues, bueno, pues, la verdad es que ya hemos estado en el caldero. A mí me encantó, me encantó porque, como he dicho antes, yo creo que mi segunda cizaranía, si pudiera ser así, o por lo menos en España sería murciano, porque llevo casi 32 años veraneando en la manga del Mar Menor, con lo cual, pues, bueno, pues, la verdad es que es una comida que me encanta. Y hay una cosa, hay dos cosas que me resultan muy curiosas. Primero, Javier, y esta pregunta te la hago a ti, ¿cuántos restaurantes conoces en Madrid que llevan desde el 74 funcionando y nunca hayan cerrado, no le hayan cambiado de nombre, le hayan intentado dar una vuelta ahora totalmente en plan moderna, haber sacado, pues, bueno, pues, dar esa vuelta de tuerca que ahora parece estar tan de moda, de camareros que lleven, además, trajes de, pues, camisas de puerta, como hay algunos que ya hemos hablado antes que llevan, es decir, ¿cuántos conoces realmente? Hay pocos, me estaba comentando Alfredo de Zalacaín, del que es del mismo año, que la verdad que lo desconocía, pero, bueno, sé que, y hay alguno, hay alguno más, Zagotín, Jorge también es de... Bueno, los años, pero sí, realmente hay pocos. Hay pocos, realmente. Lardí, sí, o sea... Yo, bueno, quería apuntar, realmente nosotros, una cosa así es importante, es lo que no, ahora, bueno, en ningún negocio, o en muy poquitos negocios, ¿no?, que es el salto generacional, ¿no? Nosotros el caldero, lo abrió mi sogro, efectivamente, en el año 73, esto, vamos a ver, la abuela de mi marido, en carna, en paz descanse, ya ella era cocinera, cocinera particular, trabajaba en una casa, hacía algunos arroces impresionantes, ella fue la primera, quien inculcó, quien enseñó a hacer los arroces realmente en la familia, ella fue la gran cocinera, tenemos fotografías en el caldero de huertas, donde, de ella haciendo los arroces de leña, ¿no?, en el suelo, que era como los hacía, impresionantes. Yo creo que no me he comido mejores arroces en mi vida, bueno, mi sogro igual, pero... Entonces, de ahí pasó a mi suegro, mi suegro a sus hijos, que son los que ahora están dirigiendo él, Sergio, Sergio Valero igual, en huertas, y ahora está mi hijo, mi hijo Daniel Valero igual, ya es la cuarta generación. Quiero decir, claro, ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, hay muchos restaurantes que se corta, se corta, ¿no?, entonces, sí, sí, pero no solamente hay que continuar y con la misma, con el mismo ímpetu y con la misma, para que un restaurante siga, con la misma base, con la misma base de esto, que es lo que se está haciendo. Tanto mi suegro, como sus hijos, como ahora mi hijo, que se continúe con la misma base y con la misma gana, claro, y sabiendo lo que se hace, quiero decir, por eso yo creo que el caldero, parte del éxito es eso, saber lo que se hace, evidentemente, y tener esas ganas de continuar haciéndolo bien, dando calidad, dando buen precio, atendiendo al cliente bien, que es lo que estamos hablando, y sobre todo teniendo claro las ideas, sabiendo que es un restaurante murciano, que se siguen dando, ¿sabe lo que quiero decir? Que es importante, es decir, hoy por hoy es lo que hablábamos, es decir, hay restaurantes que vas y no sabes muy bien a qué vas a comer, es decir, no sabes si es un mix de asiático, un mediterráneo, comida fusión, ¿no?, eso es lo que se llama ahora, cuando no sabes muy bien lo que estás comiendo, básicamente hay otro problema mayor, que es que el 80% de las cartas son iguales, ahora mismo. Sí, ¿no? Claro, a eso es a lo que voy, nosotros no intentamos hacer, yo reconozco, nosotros hemos comido en muchos sitios, y reconozco que, bueno, se podrían hacer muchas cosas, pero no, nosotros tenemos nuestra, vamos, sabemos quién somos, y hasta dónde llegamos, no intentamos hacer otra cosa. Esa es la ventaja, porque el caldero, sabes a lo que vas, que ahí sabe lo que quiere comer, me voy a meter aquí a ver qué me da, no, no, tienes en la mente o en el paladar un plato y vas ahí a buscarlo. Una propuesta honesta. Exactamente. Cuando tú tienes claro lo que sabes hacer y lo que quieres hacer, es cuando lo haces bien, lo malo es cuando dices, ¿ahora que se lleva el tiradito, el stick tartar y el pulpo abraseado? Esas tres cosas las meto en carta y seguro que va a venir gente. Efectivamente. Bueno, vale, probablemente va gente, pero sí que es verdad que esos platos te los encuentras... Pero no es una carta con personalidad. Exacto. Sin embargo, el caldero tiene una carta con personalidad. Exactamente. Y los oyentes saben que soy muy exquisito, muy sibarita y muy especial para algunas cosas, desde confesar, sin rubor ninguno, que el caldero es de los sitios donde mejor he comido, donde mejor materia prima me he encontrado. Y otra cosa que para mí es muy importante y que generalmente pasa desapercibido, y yo lo valoro casi tanto como la comida, y es la atención. Eso es fundamental. A mí me han atendido el caldero de fábula. Y el servicio es tan importante que así como lo que te vas a encontrar en carta. Es muy de estar en casa, ¿no? Sí, eso es. Es un restaurante... Pues mira, Lucio, yo ahora que lo dices me gustaría que me dejarais comentar una cosa. Yo, aparte de lo que os he comentado, que creo que es... Bueno, evidentemente la gente quiere comer bien y salir contentos y la atención es buena. Pero de verdad que ese es un activo, el personal es... ¿Qué os voy a contar de los sitios que vas? Da igual que sea un restaurante o una tienda. Y el personal, tanto en Huertas como en Telles, es... Yo creo que es uno de los... Igual, uno de los mayores activos. Nosotros, podéis ir a los dos sitios. Es que llevan con nosotros nuestros empleados, no sé... O sea, desde María, que es una empleada nuestra que lleva con nosotros, no sé, 35, 40 años, no sé, Alfredo. 41 años. Hasta Juan, que lleva igual 25 años. O sea, nuestros empleados llevan con nosotros años, años y años. O sea, son empleados, pues, de toda la vida. Eso al final... Parte de la familia. Siempre tiene una recompensa, que es que se involucren con el proyecto, conocen lo que están haciendo, que es muy distinto a cuando dices, cada seis meses cambio de personal y termino diciendo, oye, este plato lleva ahí. Espera, que lo voy a preguntar, en cocina. Claro, ahí está, ahí está. Nosotros, Lucia, además es que vosotros fuisteis un día, bueno, y estamos nosotros, si no estamos nosotros, tanto Sergio en Huertas o Alfredo en Tellez, no, no pasa nada. O sea, de hecho, nuestros clientes no lo dicen. No os preocupéis, es que nos atienden fenomenales. Eso es un gusto. Doy fe de ello. A ver, me lo enseñó mi primo Santiago, a que le ha decidido, le mando un recuerdo y un abrazo por desde aquí. Y es que es cierto, eso sí, porque muchas veces hemos estado que no estabais vosotros, y la verdad es que la atención es tan esmerada y tan cordial como si estuvierais. Es cierto. Y los camareros se involucran y se siente que son partícipes de una gran familia de la que ellos se sienten parte, desde luego. Es de verdad. Y para el que no conozca la cocina murciana, ¿qué les recomendamos? Pues, bueno, ahí voy a dejar a mi marido, que él es el... Alfredo, recomienda. Cuéntale a alguien que quiere ir al caldero. Que no le tenga que dar muchas vueltas. Bueno, pues vamos a empezar por lo más importante, y lo más importante sería el arroz, el arroz al caldero. Pero el arroz al caldero, con una variante que hemos hecho, le hemos incorporado productos muy típicos de allí, de la zona, con lo que se empezó haciendo el caldero, y que en algunos momentos todavía se sigue manteniendo. Pero bueno, por los precios y por la escarcelidad del producto, pues no se puede trabajar tanto. Pero nosotros hemos incorporado a esa base de caldero que ya teníamos, hemos hecho un 40 aniversario. Hace tres años lo pusimos como el arroz especial de allí, ¿no? Y le incorporamos el mero, le incorporamos la gamba roja, y por acordarnos de los productos del interior, metimos también dos de los grandes, las habitas y las habas tiernas y los ajos tiernos también. Es el plato favorito del señor Trillo, ¿no? Por lo menos lo era, decía que era uno de los que mejor cocinaba el caldero en Murcia. ¿O estoy confundido? Eso, eso sí. Él hablaba de los michirones, ¿no? ¿De los michirones era? ¿De los michirones? Sí. Yo creo que sí. Ah, sí, el agua seca, ¿verdad? Sí, sí. El agua seca que ya... O sea, claro, los michirones, ¿no? Bueno, bueno. Es que yo creo que fue, es decir, a nivel gastronómico, yo creo que fue el mejor embajador que tuvo Murcia muchos años, porque él le hacía gala cada vez que tenía una entrevista de que tenía casa y brineaba en Cabo de Palos, y que no sabía si era el caldero de los michirones, pero sí de la cocina murciana realmente. Sí. Un poco el que se hizo eco. El segundo plato, ¿no? Y para empezar, pues, una ensalada murciana, unas gambas rojas de allí de la zona también. El tomate espectacular. El tomate muy rico, sí. Nos preocupamos, nos preocupamos del tomate. El tomate murciano también. Con el tomate con los capellanes. El capellán es el pescado este, el bacalaíto seco y salado que lo desespinamos y le ponemos por encima del tomate. Añadimos también un poco de sal, de sal de atún. Entonces, bueno, pues es un plato muy sencillo, muy de antes de lo que comían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos con el bacalao y allí en esa zona, pues, con el bacaladito. Cocina tradicional. Cocina tradicional. Y luego un postre que meteríamos en ese menú. Yo metería, sin ninguna duda, los paparajotes, ¿no? Este postre con hoja de limón que se moja en una salsa similar a la de los crepes. Se fría en aceite de oliva virgen extra, es polvoreado con azúcar glas y canela. Y después lo terminamos flambeando con un poco de licor de naranja y brandy de allí, de bodegas Bernal, del Palmar, de Murcia. Eso lo acompañamos con un sorbete de limón. Y la verdad que es un postre, pues, aparte de espectacular, diferente, bueno, es un final, un buen final de fiesta. Perdóname que te diga, pero el final de fiesta perfecto no es ese. Hay otro mejor todavía, que estoy profundamente impactado. El café exótico. Efectivamente. Profundamente marcado. Ese café es muy exótico. Cuéntalo porque... El café asiático... Es impresionante. Colgué la foto del café a ver si alguien sabía lo que era. Y como 15 o 16 personas me respondieron lo que era y acertaron todo. Pero ya puse... A ver si sabe alguien quién es esto. Hombre, pues esto es tal, tal, tal. El asiático, ¿eh? Yo no sé. Que cuente la historia del asiático, pero no la contó a nosotros. A mí me encantó del por qué... Es ese café que ya colgaré a mostrar una foto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esta historia me la contó José Díaz. Allí se barajan otras historias, ¿no? Pero yo creo... Tan amigo nuestro. Lo que me dice José Díaz. Entonces, iban... Cuando se hacían en la ruta comercial por los barcos de oriente a occidente, ¿no? Y paraban por ahí por Cartagena, esos barcos tan fríos. Con tanto frío que pasaban esos marineros cuando llegaban a puerto, está deseando de llegar a un bar y meterse algo caliente y contundente. Y que tuviera un poquito de alcohol. Ellos estaban acostumbrados a esa leche condensada, tomarla en los barcos. Y cuando llegaban allí al bar, se sentaban en una banqueta y le decían al camarero que le pusieran cosas a ese café, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo eso fue quedándose ya en una fórmula que se utilizan licores de allí de la zona, como es el licor 43, como es el brandy de allí también de la zona, el café y la leche condensada. Todo esto, si eres capaz y mañoso, lo puedes convertir en cinco colores con el final de la espuma de leche y espolvoreando canela con la cáscara de limón. Y esa sería la receta. Pero el nombre es muy curioso porque los lugareños de allí de Cartagena, cuando veían que ellos tomaban el café con coñac y veían lo que había pedido ese señor que venía de Filipinas, ya con el tiempo cuando pidieron, cuando pidían ese café, pedían el café que había pedido el asiático. A mí pónganme lo del asiático. Y ahí se quedó ese asiático. Después ya el vaso fue también cambiando hasta que ahora ya en los tiempos, ¿no? José Díaz, que es la persona que inventó esta copa vaso, bueno, pues se convirtió en lo que es. Ese vaso tiene diferentes tallas con las diferentes medidas que hacen falta para que ese café se convierta. Ahora ya estamos en invierno, lo vamos a tomar clásico como es, pero en verano con hielo eso es una delicia. El otro día lo probamos allí, ¿verdad? Con hielo y estaba muy bueno. Además hay que reconocer que ahora en invierno, con el frío, te tomas uno y es que, como diría mi madre, que resucita muerto. No, es verdad, está muy bueno y es... Sorprende, también me sorprendió exactamente y la verdad es que es una sorpresa. Sobre todo que tenga una historia, a mí me encantan las cosas que tiene una historia de tráfico, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y esto por qué? Pues porque a un tío se le ocurrió con un soplete y le hizo... Pues no tiene gracia, pero en cambio... Entonces hay dos cosas que a mí me dieron atención. El café oriental, por supuesto, que vaya al caldero no puede dejar de pedirlo. Asiático. Sí, el asiático, pero asiático. Ah, asiático, eso sí. Y me encantó también, fíjate, yo además que siempre de niño, siempre veraneado en Santa Pobla y me conozco toda esa zona muy bien. Y la gamba roja de la bahía de Santa Pobla es de las cosas más exquisitas que uno puede comer. Nunca había comido fuera de Santa Pobla una gamba roja del mismo nivel como en el caldero. Y he comido, siempre que hay algún sitio de gamba roja, lo aprovecho porque es el maíz que más me gusta. Pero fuera de ahí, nunca había comido uno de tanta calidad como en el caldero. Es que de verdad, es lo que hablábamos, es todo, todo lo traemos de Cabo de Palos, que es donde están nuestros proveedores. Y es que de verdad, hay veces con mis clientes que se lo digo, es que los proveedores son muy buenos. O sea, el pescado... El salamó, obviamente, Lucio, estaría en el agua el jueves por la tarde. Y la teníamos en el plato el viernes a las dos y media de la tarde. La calidad de verdad... Es impresionante. Eso pocos sitios lo pueden decir. Nos podemos equivocar en cocinar, o no cocinar, hombre, nos podemos equivocar. Puede salir un arroz bueno, malo, oye, de vez en cuando nos podemos equivocar como... Somos humanos todos. Exactamente. Pero la calidad es muy difícil. La calidad es muy difícil porque el género es muy bueno. Es muy bueno. Oye, ¿cómo han cambiado la calidad de los vinos murcianos? ¡Qué barbaridad! Sí, eso es verdad que lo... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, me ha llamado a atención poderosísimamente. Los vinos de murcianos, que generalmente no gozaban de las prioridades de todo el mundo porque dejaba mucho que desear, los vinos ahora son formidables. Mira, ahora tenemos... Y tenéis unos vinos muy buenos. Muy buenos. Ahora tenemos como vino de la casa, tenemos el Saravalero. Lleva el nombre de mi sobrina, Saravalero. Y es un 100% verdejo. Buenísimo. De verdad, es un vino blanco. Bueno, lo recomendamos mucho allí porque la gente lo prueba. Es única y exclusivamente. No lo embotellan allí para nosotros. O sea, no lo han hecho para nosotros. Y, bueno, impresionante. De verdad. La gente lo dice. Dice, bueno, es verdad. No se lo esperan que un vino así... Un vino... ¿No? No. Cuando lo prueban, no. ¿Verdad? No. Esperan. Se sorprende. Se sorprende de que vinos murcianos tengan esa calidad. ¿Qué más la gente? ¿Se anima la gente? ¿Se atreve con vinos murcianos? Nosotros recomendamos mucho. Sí. Y cuando lo prueban, es que ya cada vez más. O sea, ya es que directamente nuestros clientes ya no lo piden. Tenemos también el, ¿verdad? El Lavalero, ¿verdad? El vino también que está muy rico. No, ya. Es que cuando lo prueban, ya no lo piden. Ya lo piden. Yo creo que eso, ya saliendo del caldero, el público ha aprendido a salir a otra denominación, el de origen. O sea, ya es muy normal que la gente pida una monastrel, vinos de Cádiz, vinos gallegos. Sí, ya lo de Tinto Blanco. Lo de Rioja y Rivera, ya. Rioja, Rivera, Tinto Blanco, ya hemos pasado. Nosotros tenemos una amplia carta de vinos y, evidentemente, nos piden la carta. Nosotros la damos. Luego, cuando nos piden consejos, siempre recomendamos. Pues pruébenlo. Pruébenlo. Los vinos de Murcia, que tenemos familia, tenemos muchísimos vinos. Y una vez que lo prueban, de verdad, siempre nos lo dicen. Es que se quedan sorprendidos. Pero es verdad que nos dicen. Es que no... Tienen la fama de que no... Es que están haciendo unos vinos muy buenos, de verdad. Cierto, cierto. Unos vinos muy buenos. Fumilla era peleón, ¿no? Era el de la casera, algunos. Sí, no, es que antiguamente... Están trabajando muy bien. Casa Castillo, además, está, ¿verdad? Es un problema nuestro. Y hay que decir que chapó por Casa Castillo porque... Es el que nos hace el monasterio, el Castillo. Es el que nos hace. Sí, y muy bien, ¿eh? Y bueno, la verdad que se hizo muy buena selección. Se hizo un vino fácil, con mucha fruta y un toquecito de madera, 3 o 4S de madera. Y luego, en el caso del verdejo de allí, de Yecla, que ambos vinos nos los eligió y nos los buscó nuestro gran amigo Juan Pedroche y ese olfato y ese paladar que tiene este hombre para los vinos. Y bueno, la verdad que acertó y desbancó también fácilmente. Al estar en un restaurante murciano, pues es más fácil, ¿no? El poder vender esos vinos. Pero hay gente que allí prefiere beberse un monastrel o un vinito de allí, de Jumilla, de Clavullas, que de otros sitios que lo tienes en los demás restaurantes. Además es que entra muy bien. Es un vino con un buen arroz. Es que entra muy bien. Oye, siendo el mejor embajador de Murcia en Madrid, yo creo, ¿por qué no tenéis nada en Murcia? No hay caldero en Murcia. Bueno. ¿Os habrán hecho esta pregunta muchas veces? Muchísimos clientes nos lo han hecho, pero es que... Porque además Murcia es zona madrileña en verano. O sea, yo creo que desde junio hasta agosto estamos allí medio Madrid. Eso se lo dejamos a Daniel Valero. A Daniel Valero. Sí, que no descarto la posibilidad, mi hijo. Cuando él diga nosotros estaremos para apoyarle. Es que es muy complicado. ¿La cuarta generación tira a Murcia? Pues no lo sé. A lo mejor sí, porque a él le gusta mucho salir y no descarto que el día de mañana haga algo por ahí. Nosotros es que es muy complicado. Es muy complicado porque realmente para llevar un restaurante bien llevado y estar ahí y que la cosa salga bien, hay que estar. Entonces, estar en Murcia y montar algo allí, habría que estar allí. O sea, que ya sois murcianos de corazón, ¿no? Claro. Entonces, sí, es verdad que mucha gente no lo ha dicho. Pero es que es complicado. Muy complicado. Y ya sería mucho más trabajo y mucho más... Pues nada. Mucho más complicado el tema de... Invitamos a los proveedores para dos... Claro, y para Murcia, para Madrid... Ya con dos restaurantes, ya la cosa... Es complicado, pues. Pues qué mejor que los murcianos que vengan. No descarto que la siguiente generación, oye... Ahora a campo. Pero es que la verdad es que un restaurante a pie de mar, oye, ganamos. Bueno, de hecho, los que hay ahora ya, allí, pues imagínate. No quiere, no quiere Aurora. No quiere Aurora. Mi marido sí, algunas veces no lo ha dicho. Le ha dicho, dice, aquí, fíjate, sería maravilloso. Pero, no sé, a mí ya me da como... Estaba hablando desde el principio de uno que imagino que conoceréis, se llama Peter, que está al final de la manga, que está... La, el... ¿Es el taller de Peter? La escuela de Peter. La escuela de Peter. O sea, que por la noche comer allá, además, la verdad es que tiene un pescado fenomenal. Simplemente el estar a orillas del... Que estás a orillas, realmente, del mar menor, la manga tiene esa ventaja. Es decir, si no estás en la orilla de un sitio, estás a orilla de otro, pero no hay mucho más. Es bastante... Pero la verdad es que, joder, ese encanto... Es decir, por lo menos, ya no te digo a lo largo del año, pero yo creo que imagino que a lo largo del año tener ahí un restaurante no tiene mucho sentido. Pero si a lo mejor desde junio hasta... Sí, la época de verano. Pues quizá, quizá, la verdad es que sería una tienda maravilla, porque además de comer bien, yo soy un enamorado de la manga del mar menor, pese a que mucha gente, como decían al principio, parece que no tiene el empaque de Biarritz, ¿no? Pero yo le tengo más cariño, quizá, que casi a cualquier otro sitio. Pero la verdad es que, bueno, oye, apuntamos a esa cuarta generación a ver si hay suerte y podemos ir a disfrutar del caldero en verano. A mí mi parejo me lo dice, pero yo le digo que a mí lo que me gusta es ir allí en verano, pero ir de clienta. Sí, ¿no? Ir de clienta a comerme buenos calderos a la playa y con los niños y, bueno, a disfrutarlo. La verdad, si te soy sincera, ese restaurante es una maravilla. Allí en Cabo de Palos, mi cuñado tiene una casita y tal, y que también vamos y todo. Y a mí, yo personalmente me gusta ir de clienta y a disfrutar. Si ibas de verano, no quiero trabajar. Porque ya todo el año es duro aquí en Madrid, que trabajamos mucho y ya es muy duro. Y a mí yo me gusta ir ya más de clienta y a disfrutar. Pero bueno, ya veremos la cuarta generación. Nunca se sabe. Nunca se sabe. La jubilación, la jubilación dorada allí en la playa de Murcia. Oye, eso no lo descarto. Y con un caldero cerca. Con un caldero cerca. Eso no lo descarto. Bueno, en vacaciones comemos muchos arroces. Muchos, muchos arroces. Vamos probando y comemos muchos arroces. Pues nada, ya nos recomendaréis otro día. En caso de que no estemos en Madrid, pues donde iré, en Murcia. Pues nada, yo creo que la verdad es que ha sido un verdadero placer. Igualmente. De esos restaurantes que cumplen con la filosofía de estilo y finanzas. Donde son auténticos, tienen alma, tienen... Tienen personalidad. Exacto. Tienen personalidad y se come muy bien. Se come extraordinariamente bien. Damos fe. Pues ahí tenéis vuestra casa. Siempre que la queráis. Pues muchísimas gracias. Tanto en puertas como en teñes. Ahí tienen la casa, tanto nosotros como tú. Cualquiera que nos escuche. Que repito, merece la pena. Es decir, merece la pena si quieren comer verdadera comida murciana y quieren salirse un poco de este circuito que se ha montado de, como bien decía Javier, de tartar, stick tartar y cosas de estas raras. Pues vamos a comer comida tradicional y que mejor que en el caldero. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y os esperamos pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!